Muy buena tarde, hace pocos minutos en el desarrollo de la marcha del Magisterio aquí en la ciudad de Medellín, se anunció que este gremio entra a paro indefinido, dado que no se llegó a ningún acuerdo entre el Gobierno Nacional y SECODES en la reunión que se realizó durante la mañana de este jueves en la ciudad de Bogotá. El Magisterio Antioqueño le reporta que seguiremos en paro nacional indefinido. ¡Viva la Federación Colombiana de Educadores de SECODES! De igual manera, se anunció una concentración en el Parque de los Deseos a las 3 de la tarde, con el propósito de reclamar los derechos fundamentales de la salud. Sí, desde la Central Unitaria de Trabajadores también estamos convocando para que a las 3 de la tarde nos acompañen en el Parque de los Deseos a una marcha por la salud. Porque en estos momentos está tramitándose en la Cámara de Representantes la reforma a la salud, reforma que fue tumbada con grandes movilizaciones del sector de la salud en el segundo semestre del año pasado, pero que ahora pretenden imponerla nuevamente, que lo único que hace es volver la salud un negocio mucho más de lo que es hoy en día y no un derecho. Y entonces vamos a estar desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde el Magisterio y desde todos los sindicatos que nos rodean, acompañando a los trabajadores de la salud, a los estudiantes de las facultades de medicina, a esa marcha que parte a las 3 de la tarde del Parque de los Deseos. ¿Hasta dónde llega? Es posible que lleguemos otra vez hasta que hasta la Alpujarra no está definido todavía el recorrido. Eso en información por el momento desde la Alpujarra, continúen con más programación en tu punto de encuentro.